¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sensei Awakening aquí en el canal, mi nombre es Renzo y gente vamos a un nuevo capítulo aquí de cómo ganar en duelo galáctico, como ya saben Camus DC fue una de las unidades que más me gustó jugar en su momento cuando salió pero pues yo acostumbraba a llevarlo full daño porque no tenía a este señor con la armadura renacida no tenía al Camus normal con su armadura renacida, pero al fin lo hemos conseguido así que vamos a probar lo que es el Neo Frost, para los que estén curiosos los otros vídeos que traje de mi Camus DC en duelo galáctico era un Camus full daño que explotaba todo solo con la explosión de su ataúd de hielo les voy a dejar un card aquí en la parte superior derecha por si están interesados, alguno en verlo luego pero hoy día vamos a centrarnos en el Neo Frost, que como todos ya deben saber el Neo Frost es pues Camus DC más el Camus normal, ¿ok? no necesitas de yoga, no necesitas de cisne negro, de yoga divino no, Neo Frost es solo Camus y Camus, ¿ok? y pues bueno, voy a traerles dos batallitas que también voy a aprovechar porque son en contra de Suikyo, la unidad más nueva que ha venido al juego y pues vamos a ver cómo se comporta el Neo Frost en contra de Suikyo y quiero hablar de las formas correctas de usar a Suikyo porque como van a ver, hay mucha gente que lo está jugando de la manera equivocada, ¿ok? y sin más, los dejo con las batallitas y al final del video pues les muestro cómo es que llevo equipados a Camus DC y a este Camus normal porque sí, he cambiado cosmos gente y pues ya, ya lo verán al final del video ok gente, la primera batalla que he decidido traerlas es esta gente, no me juzgué, estaba probando alineaciones así que sí, yo sé que estoy un poco rancio al jugar Athena, Saori y Yune junto con el Frost pero quiero explicar esto gente, por ejemplo, aquí Suikyo en esta alineación del enemigo sinceramente, ese Suikyo no tiene qué hacer en esa alineación a ver, que lo puedes estar probando gente pero tú no puedes botar a Suikyo por más que digan de que es una unidad súper rota no puedes botarlo en cualquier alineación y esperar que funcione de la manera correcta porque en esta alineación yo sinceramente no veía sentido en la alineación pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ok como ven el compañero ya lo esconde, todavía lo esconde mal porque lo esconde antes de mi Saori, así que lo descubro nuevamente no hay problema, lo termino marcando encima ha protegido a su Saori en vez de proteger a Suikyo otro, bueno y el compañero mira, bufa todo y tira explosión directamente como si fuese un jugador de Hamir con, yo qué sé, más de mil de perforación y me fuera a explotar el equipo un equipo que hay que entender gente que tengo a Saori y tengo a Yune entonces sinceramente me parece que aquí botas a Suikyo tipo para intentar hacer algo que pues un Suikyo de todo el mundo no lo va a hacer tal vez sabes un Suikyo de Hamir puede hacer ese tipo de explosiones en turno 1 bufado con Doko y esas cosas pero es que tenemos que ser realistas gente no todos tenemos cuentas de Hamir tal vez los que estén en legendario con muchas estrellas sí pero no puedes ser alguien que juegue en inmortal o en diamante intentar botar un Suikyo en una alineación random y esperar de que te funcione por más de que esté muy bien armado porque estos Suikyos que estoy trayendo aquí contra los que he luchado estaban creo que en 4-4-5-5 y el de la próxima batalla estaba en 4-5-5-5 pero aún así como ven no le sirve de nada y aquí por ejemplo el compañero ya ha perdido la batalla literalmente desde que se lo he controlado porque es su único atacante literal era el único atacante de esa alineación porque seamos realistas Tauro DC no cuenta gente tienen que pensar muy bien en qué alineación es meter a sus personajes yo sé que a ver no he estado comentando mucho de la batalla pero es que quería aprovechar este video para hablar acerca de ese tema de Suikyo gente porque Suikyo es una unidad que está muy rota pero veo mucha gente comentando en páginas de que le ganan fácil de que no les ha servido pero es porque debe haber gente como el compañero aquí presente contra el que hemos luchado que pues lo bote una alineación random donde no sirve de nada y pues obviamente va a perder ok esta es la segunda batalla gente aquí pues la alineación era un poquito más concisa digámoslo así tampoco es de mis favoritas no es una donde metería Suikyo pero bueno tenía energía tenía control tenía protección para Suikyo pues está bien aquí sinceramente gente lo que se me hizo muy raro del compañero es que para jugar a una exclamación divina y teniendo en cara a un Neo Frost como es mi equipo como ven he cambiado ya no jugamos aquí a Saori Yune mucha toxicidad el compañero literalmente van a ver lo que va a hacer ok se congela mi Camus está bien con su pato divino pues yo lo marco tranquilamente porque quiero deshacerme de ese pato lo más rápido posible el compañero no usa a Leo a ver que usa a Sumuyo entiendo para proteger le coloca el escudo a Suikyo está confiando en Suikyo como generador de daño y pues no sé la verdad en contra de Leo Frost se me hizo un poco raro que no sacara a Leo de inicio para hacerlo inmune a los controles pero bueno es lo que el compañero hace como ya dije no es de mis alineaciones favoritas para Suikyo pero bueno sigue atacando no consigue explotar a mi Thanatos viene el segundo su repetición no lo consigue y eso que mi Thanatos está con si más no me equivoco cierpe con cuernos ya no lo estoy jugando con Fucsia pues lo estoy llevando más al tema de daño ahora porque pues quiero probar algo diferente estoy probando un Thanatos más agresivo como ven aquí pues alzo mis semillas tuve buena suerte de que active las dos a pesar de que tengo la habilidad de a nivel 3 solamente la de cosechar y aquí como ven el compañero pues no tiene daño suficiente por más de que esté con con su se me fue el nombre ahora con su suikyo bastante elevado pues no no hay daño ni Camus Divino si está con Fucsia si lo ha tanqueado así que perfecto y aquí como ven pues ya es un tema de tiempo porque una vez que le comienza a controlar a todo su equipo esto es GG gente la verdad como ven aquí no va a pasar de ese turno el suiki está controlado ahora voy a terminar de congelar a todo su equipo y como ven el Neo Frost continúa siendo una un equipo bastante aceptable en contra de esta nueva unidad gente para los que quieran saber cómo es que llevo equipado a mi Neo Frost lo voy a mostrar aquí a mi Camus ahora que pues está renacido gente en cuanto a habilidades está 1-5-3-3 esta es la habilidad que ha renacido que pues obviamente hace que coloque más copitos de hielo con diferentes pasivas tiene una probabilidad de 100% de obtener una acumulación de hielo cuando los enemigos actúan 60% cuando usan energía cuando lo ataquen le da 2 cuando él ataca también coloca copitos entonces es bastante bueno para pues llenar más copitos de hielo en cuanto a Cosmos pues todo acerto de status gente la verdad si tienes acerto de status de sobra yo no lo tengo como van a ver probabilidad de infligir estado recién voy en 125% es no es mucho la verdad no tengo pues dobles yo la verdad cambiaría esto por Cosmos de defensa si consiguen sacarle acerto de status en niebla blanca obviamente mejor si le consiguen poner protección porque este camus lo que necesitas es aguantar porque el camus normal es muy frágil por eso como lo ven lo tengo con fucsia lastimablemente como no tengo dobles acertos de status pues necesito usar loto obviamente para aumentar lo que es la probabilidad de infligir estados ok gente pero si le consiguen colocar consiguen Cosmos con doble probabilidad de estado en Cosmos defensivos como niebla blanca pues yo si se los pondría ok en cuanto a mi camus DC pues hemos hecho cambios gente como pues los que quieran ver el video de camus para ver como es que lo llevan a habilidades está bastante bien también hemos traído varios videos con camus no le he subido nada 3355 bastante padrón y en cuanto a Cosmos si lo he cambiado gente porque obviamente este ya no es el camus DC full daño que lo llevaba con canto de dragón y si más no me equivoco inframundo por la penetración aquí lo llevaba con Cosmos de vida para que aguante más y pues eso ahora full acerto de estatus como ven en el loto no sirve mejor carta porque el loto si más no me equivoco te da velocidad y velocidad es algo que no quieres por ningún lado en tu camus divino ok así que como ven carta le he conseguido pues sacar Cosmos con vida y y Cosmic Damage que está bien daño cósmico obviamente siempre le viene bien fucsia para que se aguante sobre todo porque lo tengo con doble probabilidad de estado y como ven pues todo lo que consiga sacarle de probabilidad de estado está bastante bien aquí el mismo tema gente si le consiguieras aquí yo la verdad si le consiguiera encanto de dragón le pondría canto de dragón en vez de niebla blanca porque sinceramente el daño que tiene camus por el ataúd de hielo y el daño que acumula pues es bastante bueno la verdad y aquí también dobles probabilidad de estados perfecto ok aquí me salió un triple obviamente se lo puse para asegurar y mi camus dc pues si tiene una probabilidad de infligir estado yo diría aceptable gente 136% me parece bastante aceptable ok eso es todo gente sin más hacerle hincapié de nuevo en este tema gente de suikyo de las alineaciones si quieren saber que alineaciones por ejemplo yo recomendaría para llevar a suikyo gente les voy a dejar un card aquí en la parte superior derecha si más me equivoco he traído varias alineaciones en la página están si quieren ya pueden ir darle ahí van a entrar dentro de la playlist pero gente tienen que centrarse muy bien en esos videos de las alineaciones de suikyo yo explico por qué lo juego dentro de esa alineación cómo es que sirve traigo el video de la pelea son videos bastante cortos porque son videos de sagrado obviamente pero de la forma correcta en la que tienen que usar a suikyo en la forma correcta en la que tienen que utilizar el vórtice cómo es que consigues explotar un equipo entero no ponerlo en una alineación random y creer que porque lo tienes 4-4-5-5 o hasta 5-5-5-5 pues va a venir y va a tirar una habilidad y va a eliminar a todos no es así que funciona ok gente así que a estudiar bien cómo funcionan los suikyos para que los utilicen muy bien en sus videos galácticos sin más gente si les está gustando el contenido ya saben dejen su like suscríbanse al canal que es totalmente gratis déjenme en los comentarios si les da un poquito de asco la verdad por jugar neofrost y encima por jugar neofrost más saori con yune porque la verdad yo sí me di un poquito de asco la verdad al jugar eso pero bueno gente había que hacer lo necesario para parar a suikyo que es una unidad que sinceramente está tocando mucho los huevos en galáctico así que sin más gente como siempre les agradezco su apoyo y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.